Rápido, limpio y sencillo, el sistema de embalaje automático de espuma en bolsas de Stolopack. Ideal para el embalaje individual de productos de gran valor de las formas más diversas, para grandes y pequeños usuarios. El producto se coloca en la espuma todavía en expansión. De esta forma, Foam Plus protege su mercancía. La máquina llena fiablemente hasta 23 bolsas de lámina por minuto. La espuma se endurece en pocos segundos. Se crea un embalaje absolutamente seguro. El mando guarda en memoria 6 veces 99 funciones de llenado diferentes. Entre ellas, diversos volúmenes de llenado y dimensiones de las bolsas de hasta 90 centímetros de largo. Foam Plus, la solución de embalaje individual de Stolopack. Complementariamente también suministramos sistemas para fabricar embalajes en serie.